de pronto se angustia mucho cuando no se mueve. Muchísimos angustias. Te voy a platicar. Y ese es otro tema. Cuando tú vas caminando durante el día, el niño o la bebé en este caso se va arrullando. Cuando tú te acuestas, tu presión de tu cuerpo deja de ejercer esa gravedad. Entonces el bebé se mueve. Si a ti te da como nervio, lo primero que tienes que hacer es acostarte. Y luego... Todo el día. Y luego del lado derecho toda la sangre regresa a través del hígado. Entonces si te acuestas del lado izquierdo, mejora la circulación y le llega oxigenación rápido. Es que pasa una cosa, doctor. Pasa una cosa muy fuerte. Hay días en los que caminando así... Sí, sientes muchísimo. Siento muchísimo. O sea, de que estoy haciendo mil cosas de una patada, volteretas, un delfín. Y días que ven, sobre todo cuando ven guanetas y como que se mueve muy poquito... Se duerme en periodos de 20, 30 minutos. Y la verdad es que también responde a tu adrenalina, no adrenalina. Entonces cuando tú tengas esa sensación, tómate algo con dulce, una fruta, por ejemplo. ¿Ves que después de la limonada...? Pero si tú ingieres algo con azúcar, se va a despertar y entonces tú vas a estar más tranquila porque ya se movió. O sea, cuando algo viene mal, el cuerpo te avisa. Te avisa con contracciones, te avisa con malestar, te avisa con fiebre. Eso me dijo Daniela y yo quiero... A mí me hizo mucho bien ese consejo y quiero corroborar. Daniela me dijo, ya en el punto en el que estás y que todo ha salido muy bien y es un embarazo muy sano, o sea, para que algo estuviera mal, hasta tú te sentirías mal. O sea, es decir, ya estás muy avanzado, te sientes muy bien, entonces es lógico pensar que pase algo mal. No, tu cuerpo se prepara para ese momento. O sea, sí tenemos como señales que puedes decir, ya viene el trabajo de parto. Ahora, ¿cómo distingues entre una contracción y un movimiento? El movimiento se pone durísima una parte de la panza, ¿sí, tera? Y la contracción viene de los dos lados hacia adelante y se siente como un tic de ojo. Ni te duele al principio. Es como algo eléctrico, así, hace cuenta que va de afuera hacia adentro y empieza a ser constante, constante, constante. Lo que realmente duele es la dilatación. O sea, cuando tú empiezas a tener dilatación, es lo que te empieza a doler como un cólico menstrual. Y la verdad es que nadie... Del 1 al 10, doctora. No, te voy a platicar. Nadie te explica esto, pero es como de ir al baño. O sea, te dan ganas de hacer del 2 todo el tiempo. Entonces, es una sensación incómoda que no estás acostumbrada. Pero imagínate que te cayó mal... Ajá. Que te cayó mal algo y que quieres llegar a tu casa y tronarte un pum, ya sabes, agarrarte del toallero y decir, ya, por favor. Y que eso lo puedas hacer enfrente de todo el mundo, ¿no? Ajá. Entonces, si tú encuentras tu espacio, esta parte de intimidad, y puedes entender que realmente no va a salir ni el pum, ni absolutamente nada, vas a optar por agarrar esa postura y soltar como si estuvieras realmente haciendo del baño. Porque la sensación, neta, o sea, es ir al baño, así de ya no aguanto, ya no aguanto, ya no aguanto. Para que, como que en tu mente... En vez de apretar, aflojar. Aflojar. Cuando la panza apriete, uno se va a salir. Como si quisieras ir al baño todo el tiempo, es así, así para aflojir. Que además si saliera, pues que salga, pues también. Antes de que se termine este bloque y de agradecerte que estuviste con nosotros, doctora Julie, yo sí te quisiera pedir tres consejos. Ok. Que traten de dejar a nuestra Natalita un poco más tranquila. O sea, lo más fácil es que te aprendas el easy. Se llama easy porque es eat, activity, sleepy you. O sea, si tú lo llevas fácil, es muy fácil. E de eat, le vas a dar de comer al bebé 10 minutos de cada, de cada mama. Ok. No más. El bebé te tiene que succionar con hambre porque si no, no sale estímulo. Activity, después de que le vas a dar de comer, lo vas a cambiar. Sleep, lo vas a meter a dormir de un lado y del otro lado. y you, para evitar la depresión postparto, para evitar que estés así con tu pareja de despiértate y tú y da la la, lo que vas a hacer es te vas a dedicar ese tiempo a ti misma con algo que no tiene nada que ver con los bebés. Puede ser venir a ver a tus amigas, regalar una revista, salir al jardín, cualquier cosa. Este ciclo dura tres horas, que son las tres horas que tardamos en fomentar la leche materna. si tú llevas este orden y tu gorda llora por algún momento fuera de estas tres horas, no es hambre, es otra cosa, es popó, es apapacho, es otra cosa. Y es más fácil que tú vayas conociendo ese proceso que normalmente nos tarda entre tres y seis meses. Entonces, si tú llevas tu metodología de escribir que este proceso es de tres horas, te da tiempo de todo, nada más orgánízate y no muégano con tu pareja porque entonces te desesperas que tú haces todo y el cuate está jetón. Tienen que hacer equipo. Te separas, yo también, yo me duermo, tú tres horas, te estará. Y mientras que estés dando leche, te puedes poner otros vasitos nuevos para que estés liberando la leche, ¿sabes? Entonces, cuando se estimula una mamá, se estimula la otra y durante el día puedes ir haciendo tu banco de leche para que entonces te duermas, si son tres horas, te duermes seis horas seguidas que tu esposo le dé o tu pareja le dé la leche y él se pueda dormir seis horas porque si no es cuando truenas. Y el parto realmente disfrutarlo. O sea, es tu momento contigo y con tu pareja y disfrútalo. Si es cesárea, pues que sea una cesárea en donde tú estés tranquila, no sea de urgencia, que te acerquen al bebé, que tú puedas tener contacto para la lactancia materna y que estés feliz, no que entres llorando de angustia. El mejor consejo es disfruta tu tiempo y pues muchísimas felicidades. Te deseo lo mejor. Gracias. Ay, doctora, gracias por venir a salvar estas bestias. Hasta me dieron ganas de volver a novar. Vuelve a apreñar, amiga. ¿No? No, pero qué bonito. Hola, yo soy Natalia Tellez y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido. ¿Te mueres de hambre?